Se gestionó a través de José Núñez, diputado nacional, 20 becas para chicos de alumnos de participación escolar primaria. Nos dieron un listado más grande en las escuelas de los chicos que pueden tener necesidades y se consiguieron 20 becas. Esas 20 becas fueron entregadas ya a la familia, sabemos que le van a dar buen uso, que es el uso importante que hay que darle, el uso para el estudiante, pero a la vez sabemos bien claro que nos quedamos cortos, que hace falta más becas. Entonces vamos a tramitar más becas, pero no a nivel solamente escolar primario, sino secundario y terciario. Vamos a hacer todo lo posible para traer más becas, porque sabemos que nos quedamos un poco cortos. Esta beca es por única vez el monto que se entregó, pero las otras personas que no han quedado, vamos a pedir, a ver si se puede lograr, traer esa beca para ayudarlo también. El listado nos dio un listado, entre comillas, o sea, un listado más grande. Es muy difícil elegir y para la escuela también es muy difícil y para ellos tampoco nos queda mal, porque no son pocos chicos, son muchos. Un listado nos dio un listado, creo, de 40, 50 alumnos y de ahí, bueno, sacamos 20. Creo que nos pensamos que nos tenía más necesidad de decir, por supuesto, el criterio fue nuestro. Es más, como sabemos que hay más alumnos, por eso queremos pedir más, queremos hacer otro pedido de becas, por ese motivo. Porque a la vez es difícil también elegir, no es fácil para nosotros elegir y, bueno, se complica. Mira, tuvimos en la Casa de Gobierno en Rosario, con Maximiliano Pujano, la verdad que muy buena predisposición. Esto surgió a través de nuestras caminadas que tenemos por el pueblo, por el barrio, hablando con el vecino y la inquietud del vecino, muchas inquietudes del vecino era de seguridad. Esto lo comunicamos en el grupo de Cambiemos, en el equipo nuestro, y los chicos de prensa del equipo de Cambiemos me lograron lograr una reunión con Maximiliano Pujano. Tuvimos más de una hora con él, muy buena predisposición. Siempre nos ha comentado que él, aparte de estar con todos los presidentes comunales del pueblo, quiere estar también con las minorías, porque hay cosas que la comuna, o cada comuna, no dice, o oculta, o no está al tanto. Entonces, quieren también estar con la minoría para saber si el caso es así o no es así. Le hemos planteado varios temas. El tema de la adicción de los jóvenes, que avanza a muy temprana edad. El tema de más efectivos policiales. Y el tema de los controles de alcoholemia. El tema de los controles policiales. Más policía nos puede mandar un móvil con policía rotativos, cuando lo pidamos, cuando lo vemos necesario, porque están escasos de efectivos, pero sí pueden mandarnos policía rotativo para el fin de semana. El tema de alcoholemia, ellos nos pueden ayudar, si nosotros queremos, hasta la entrada del pueblo. Los controles de alcoholemia, en toda la ruta, hasta la entrada del pueblo. Dentro del pueblo, ellos no pueden hacer nada. Es meramente comunal. La comuna es la que tiene que disponer de hacer los controles de alcoholemia, los sábados, domingos, los días festivos. Ellos no pueden intrometerse en el pueblo. Pero sí lo pueden hacer hasta la ruta. Bueno, esta semana estuvimos con el equipo bastante complicado, porque entregamos la beca y estuvimos con nuestros pedidos y unos viajes. La semana que viene vamos a ir a la comuna, queremos hablar con Daniel, a ver cómo podemos ayudarlo para hacer los controles de alcoholemia. O sea, o qué necesita él, o qué elemento necesita para tratar de realizarlo. Porque el beneficio es para todos. La función que cumplimos nosotros en este momento como minoría, y tampoco como minoría, somos terceros, es querer ayudar al vecino y que Gazebal busque de a poquito un cambio. Y la política, por ejemplo, la política es linda, pero bien usada, es buena. La política de Puyaro es delincuencia cero. Bueno, eso es lo que queremos, por lo menos. O empezar, o de un punto arrancar y decir, bueno, estamos haciendo... Se te pueden escapar cosas, porque siempre se escapan cosas, no es fácil. Pero somos 7.000 habitantes y lo logro, lo hacemos para todos y uniéndonos lo vamos a lograr. Sí, seguimos recorriendo el pueblo, seguimos juntando con los vecinos, viendo las inquietudes y las necesidades de cada barrio. Queremos ayudar desde el lado que nos toque estar. Esto no significa que vamos a ir a un choque con la comuna, porque no nos interesa chocar, sino nos interesa unirnos con la comuna y trabajar. Si no interesa estar y poder realizar todos los cambios necesarios para Acebal. Realmente queremos que esto cambie, realmente queremos una unión y que esto progrese. Estamos, hablé con Albornoz, gremialista del calzado. Estamos organizando una reunión para que venga el diputado José Núñez a hablar con todas las pymes de Acebal. No solamente el calzado, por eso todas las pymes, tanto las cartoneras, metalúrgicos. Eso va a salir el comunicado la semana que viene, más o menos jueves o viernes va a salir el comunicado, qué día, fecha y hora y lugar que se va a realizar. Bueno, él va a venir y él es el que está bien pegado a Nación, porque está siempre en Nación y él es el que va a tirar todos esos datos. La verdad, decir algo ahora y por ahí, no sé realmente lo que él dice, no quiero, realmente no hablé puntualmente cuáles son los créditos tampoco que hay. Por eso él lo sabe y él quiere hablar, él expresamente quiere hablar con cada dueño de las pymes de Acebal. Mediano o grande, que estén todos, queremos que estén todas las pymes de Acebal. Agradecerle la predisposición, chicos, de ustedes. Un saludo al Pablo porque es el cumpleaños hoy de Pablito. Sí, bien. Que pague la torta. Sí, esperamos. Y muchas gracias por estar. Por favor, gracias. 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 Gracias.